Música Gracias al apoyo que nos está dando aquí la empresa IPSA con la entrega del azúcar es para nosotros poder servirnos tanto en nuestras buenas nocturnas y como en las diurnas en los desayunos Más gente estamos agradecidos porque nos regalan un kilo, un kilo ya para nosotros es una gran ayuda En primer lugar agradeciendo primeramente a Dios y a la empresa que nos brinda este tipo de ayuda mis agradecimientos y me parece muy bien Música Beneficia a todos los niños del base de leche Hay también un small family, a todos nos beneficia Estamos beneficiando a nuestros niños del programa de base de leche Esto va a ser distribuido como siempre lo hacemos y también vamos a, como nosotros preparamos cada cierto tiempo preparamos el desayuno Esto servirá para la preparación del desayuno que preparamos Música 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 Gracias.